Bienvenidos a el nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Gerardo Latini, soy de Argentina, misionero de Palabra de Vida y profesor del Instituto Bíblico. El pasaje que nos toca compartir está en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 9, que dice así, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, y luego repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Hasta aquí la lectura en la palabra de Dios. Podemos ver en esta porción que nos encontramos con la conversión de Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo. Fíjense que comienza diciendo que Saulo respiraba amenazas y muerte. El sentido de esa frase es muy fuerte, porque dice que ser asesino era su estilo de vida, y sabemos por el contexto que él asesinaba a cristianos. La palabra muerte se refiere a un hecho concreto, no es una metáfora, no es una fábula. Realmente estamos frente a un asesino de cristianos. El versículo 2 dice que pedía cartas, estaba pidiendo el aval y la recomendación para poder tomar prisioneros. ¿A quiénes? A hombres y mujeres de ese camino, o sea, cristianos. El versículo 3 comienza con el término más, indicando que lo que va a mencionar será un contraste con lo que viene diciendo. Y continúa la lectura, yendo por el camino aconteció. Esa palabra aconteció significa un cambio de condición y estado, dando de alguna manera un énfasis más fuerte a ese término más que era el contraste. ¿Y cuál fue eso que aconteció? Ese suceso fue repentino, porque fue de golpe, en un instante, y dice que le rodeó un resplandor de luz del cielo que lo encandiló. Fue tan impresionante que cayó postrado al suelo, y estando ahí, oyó, Saulo, Saulo, oyó dos veces, marcando un énfasis, y que no quedaran dudas que le estaba hablando a él. Y ahí viene la pregunta calave, ¿por qué me persigues? Pablo, aún postrado, preguntó, ¿quién eres? Eso está en el versículo 5. Yo soy, es un nombre de la Deidad. Y Jesús responde, Yo soy Jesús. Jesús significa el Salvador, a quien tú persigues. Se presenta Jesús a Pablo, diciéndole, Yo soy el Salvador. Y dice la siguiente expresión, Dura cosa te es dar, coces contra el aguijón. Queriendo decir, Es imposible vencer a Dios. Es un esfuerzo sin sentido ir en contra de Dios. Entonces dice que Saulo, en el versículo 6, temblando, que significa aterrado, y temeroso, que significa sorprendido, dijo, ¿qué quieres que yo haga? Ahora mirá el cambio de actitud de aquel Saulo, que al principio lo vemos pidiendo cartas para matar cristianos. Y ahora, después de este breve encuentro con Jesús, el Jesús resucitado, le pregunta a Jesús, ¿qué debía hacer? Y el Señor le dijo específicamente lo que debía hacer, porque le dijo, Levántate, párate, entra en la ciudad, iba a Damasco, entra en Damasco, hay una orden específica, y se te dirá lo que debes hacer. La idea aquí es, esperá la próxima indicación. Los hombres que iban con Saulo, se pararon atónitos, mudos, en silencio, oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Entonces, como conclusión de este suceso, Saulo obedeció. Se levantó, y abriendo los ojos no veía, dice la Biblia, habiendo quedado encandilado, ciego, los hombres no vieron, solo oyeron. Saulo vio y oyó. No cabe dudas que el mensaje y las órdenes eran para Saulo. Así que, conclusión, por todo lo narrado, concluye diciendo que le llevaron de la mano le metieron en Damasco, y el versículo 9 dice, donde estuvo tres días sin ver, ni comió, ni bebió. Tal fue ese encuentro con Jesús, tal la sorpresa, que él estuvo tres días sin ver, sin comer, y sin beber. La pregunta que te quiero hacer a vos es, ¿qué respiras vos? O sea, ¿cuál es tu estilo de vida? ¿Se agrada a Dios con tu vida? ¿Tuviste un encuentro personal con Cristo como lo tuvo Saulo? ¿Es Cristo tu único y suficiente Salvador personal? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Lo vivís como tu Dios personal? ¿Experimentás que eso que está diciendo a través de su palabra es solo para vos, y no para otro? ¿Notás en tu vida ese contraste antes y después de Cristo? ¿Vivís satisfaciendo tus deseos y tus planes? ¿O entendés que Dios te pide, y lo que Dios te pide lo cumplís? ¿Por qué no haces una lista de aquellas cosas que haces, pero no estás seguro si Dios te las pidió? Quizás las estás haciendo porque vos querés. Hacé la lista, meditá en ello, orá buscando la guía de Dios, y esperá la respuesta de Dios a través de su palabra. Tenemos por delante el desafío, vos y yo, de vivir la experiencia de la vida cristiana, teniendo a Dios como nuestro Padre personal, y saber qué quiere para cada uno de nosotros. Dios te bendiga y recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con el Señor. Te animamos a que sigas profundizando y escribas tus aplicaciones personales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!